Soy Oscar Lucero, de segundo año B. Les voy a presentar la evaluación de los sistemas materiales. El primer ejemplo de sustancia pura homogénea es el agua. Después, en un ejemplo de solución homogénea, de dos sustancias disueltas, sería el agua con limón. En este vaso de agua agregamos aceite y se transforma en una sustancia heterogénea. Esta se puede separar por una ampolla de decantación. Otro ejemplo de sustancia heterogénea sería el vaso de limón que tenemos. Le agregamos una piedra y vamos a tener una sustancia heterogénea. Formada por dos fases, sólida la piedra y líquido el jugo de limón. Esto se puede separar por filtración. ¡Chao, profe!